No sé si es un sueño o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad a tu lado Yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrazarme que el tiempo pasa y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona